A ver caballero, yo tengo más de 40 años de trabajo viviendo en este sector, yo vivo ahí. Pero ¿qué pasa? Que aquí nosotros vivimos de noche prácticamente en una tiniebla. Si ves esa lámpara que está allá, ya está apagada. Nosotros llamamos a los señores de CENER, Empresa Eléctrica y Casa Aumensa. Aquí nosotros lo pusieron esta adoquina, ya tiene más de 25 años puesto esto, más. Y ya se pagó, con todos los impuestos que uno ya se pagó. Esto de aquí, cuando llueve, parece Venecia. Y cuando ya se seca o viene el verano, esto es un polvadero. Aquí los carros pasan a diestra y siniestra, pero a velocidad, dejando el polvo a las casas. Pasan motos, aquí la delincuencia también está grande. Viene gente de otro lado y a robar, aquí han asaltado a mucha gente. Entonces, aquí pedirle una llamada a la autoridad. Ñaño, solamente vienen aquí cuando se les va a dar el voto. Y cuando no hacen caso omiso. Aquí pagamos impuestos de lujo. Impuestos para todo. Entonces, yo sí le digo un llamado a atención. Y casi no me gusta dar esta clase de comentarios. Porque primero, lo que primero es la represalia. Ya le digo, esto de invierno parece Venecia. Y de verano es un polvadero, pero le da miedo. Esto es Avenida del Ejército, Tercera, Transversal. O Vía Manta, Vía Manta Tercera, Avenida del Ejército, Cuarta. Pero de todas maneras. Otra cosa, los señores de Lovial, que por favor, sí, esta calle la hagan de una sola vía. Porque viene el carro, pasa a diestra y siniestra. Esto aquí es una autopista, ñaño, moto, carro, que da miedo. Usted para allá no puede virar para la izquierda. De allá para acá no puede virar para la izquierda. Entonces, háganla en una sola vía. Y alternen otra con la otra vía. La otra está arreglada también, yo creo. Ese es el llamado a los señores de tránsito. Que por favor, hagan una sola vía. Desde que hicieron la tubería de agua potable, pusieron aquí, la nueva que pusieron. Pero eso es un poco de daño. Desde ahí la dejaron mal hecha. Porque a los poquitos días se empezó a hundir toda esta cuestión. De aquí para allá, están quemadas las... Aquí no hay presidente de esta vaina. Un señor que anda en un triciclo, que lo mandan a botar esos escombros. Supuestamente le pagan a él para que los bote y viene y los deja aquí en estos huecos. En estos días no hace mucho dejó toda esa cuestión. Seguramente tendrían que cambiarlo porque esto ya tiene más de 15 años. De la era de Patricia. En la esquina, todas esas vainas, hicieron un trabajo. De nuevo lo dejaron mal hecho, se volvió a hundir. Hicieron un relleno ahí. Igualmente taparon con piedras y cemento. Pero el daño está abajo. Bueno, se le pide que intervengan en esta cuestión. Porque ya es hora que tiene mucho rato que esto ya dejó de funcionar. Avenida del Ejército y Tercera Transversal. Están quemadas, cuatro lámparas, están quemadas. Así de noche, todo es que oscuro. La gente roba. Aquí la gente de arriba de Andrés viene a robar por aquí. Porque está oscuro y tras eso de las calles están dañadas. Puro hueco. La gente se cae en moto. Ustedes se caen en moto de noche. No hay luz, está oscuro. La gente del shopping que tiene que su competencia le van robando. Porque no hay, no hay. Están quemadas las lámparas. No hay luz, está loscuro y tras ese. No hay luz. Gracias.